Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis para los que no me conocen y si como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando al no me arrepiento de Davo, de Gera, Santa Fe Clan y Neto Peña así que síganme en mis redes sociales activen la campanita para que youtube le avise cada vídeo que vaya subiendo ahora sí comencemos con este vídeo no me arrepiento esta vida me tocó benditos ese día en el que todo comenzó para porque ni siquiera o sea empezó a full Gera o sea ni bien arrancó ya empezó a cantar ya guau algunos me critican otros me dan su amor yo no tengo palabras para darle gracias a dios no me arrepiento esta vida me tocó benditos ese día en el que todo esto empezó algunos me critican otras me dan su amor yo no tengo palabras para darle gracias a dios sin antes de salir va a salirme protegido a huevo me he caído y desde cada momento he vivido que he aprendido a llevarme el hachido y obrar de corazón para darle sentido a cada la para esto increíble dado increíble neto peña creo que a neto a neto 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 nunca lo he traído al canal me parece no perdón pero igualmente yo ya lo conocía pero nunca lo traje nada si quieren que lo no para amé esa parte o sea es como no sé son increíbles en los libros de historia estará mi nombre un ritmo de lady en su vela y que retumbe ganarse nos hizo costumbre hay una emergencia llamen a carlos trejo salimos de la nada y como fantasmas llegamos lejos sin tanto chismos sin andar hablando de más ahora quiénes son los pendejos leyenda me salió de viejo tengo enfocado para no ser eliminado mi equipo está activado en México conectado el respeto lo he ganado por donde ya he caminado estos hip hop de lado a lado todo el mapa contagiado la calle queremos que puedo decir cuando vaya a México quiero conocer este chabón loco es un crack santa lo amo no tengo nada que decir para boludo para para esto no no puede ser posible o sea es que el rap mexicano no sé perdón con lo que voy a decir pero es otro nivel o sea no sé como que o sea me encanta el rap que venimos escuchando bueno siempre escuchamos más los de España no que a mí me súper encanta pero a ver el rap mexicano no sé es como algo distinto no sé pero me gustan los dos tanto de México como de España no me acuerdo si hemos traído algún de otro país a Perú creo sí pero es muy brutal este tema y aparte el doble tempo o sea amigo yo no tengo palabras para darle gracias a Dios no tengo nada dame treinta y lo termino juro que tengo buen tino llevo cuatro retas completas jugándole al destino independiente en la disquera cachorro se hizo patrino no trabajo pa culeros tú pregúntale a mis primos es huergos finos bien forjados educados pa la antigua de esos que sacar el pecho y el barrio siempre vigilan traigo vaca en la cartera y como 23 depilas mi con eso si me basta y que la cosa esté tranquila no me alterar y ando con ángel por poco mueren total que no es sorpresa enterarse que no nos quieren No es sorpresa enterarse que no nos quieren Stop, antes de que empiece Dao Perdón Me encanta porque cada uno es como que tiene su forma Su voz tan única Y escucharlo en un solo tema es una bomba, es brutal Uy no hermano Tal cual, te tiran puras mierdas y luego vienen como perro mojado pidiéndote ayuda Wow, esta no me la sabía, wey no me la engordes No me salieron ahí No me arrepiento, esta vida me tocó Bendito sea ese día en el que todo esto empezó Algunos me critican, otros me dan su amor Yo no tengo palabras para darle gracias a Dios No me arrepiento de haber escuchado este tema Wow, que puedo decir, realmente fue maravilloso, fue brutal Me han encantado los cuatro, los cuatro fantásticos Tanto el video como la letra como el beat y sus voces O sea, un combo de todo junto Una bomba brutal, maravilloso Es impresionante el doble tempo que tuvieron también Nada, un 10 de 18 chabón Me super encantó No tengo más nada que decir Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye No dejes de sonreír